Música Buenas tardes, mi nombre es Laura Salas, Federico Rivero en guitarra. Bueno, queremos agradecerle al municipio por este espacio que nos dan, que es fantástico. Ahora que nos tenemos que quedar en casa, recuerden que tenemos que cuidarnos entre todos y hacer que la pandemia sea menos difícil. Bueno, vamos a cantar, el repertorio se llama Volver, porque bueno, hace, por razones de salud, hace un montón de tiempo que no cantaba y bueno, esto es lo que es Volver. Hoy vamos a tener una invitada especial, que ya cuando, en un ratito ya la presento, ¿sí? Bueno, comenzamos con una huella, huella y de vuelta. Música Por andar esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena, como aquel río salado, que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que llega lejos, la otra regresa. Corazón, querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita a mí, va Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante, tanto me cuesta. Corazón, querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita a mí, va Santa Rosa. Corazón, querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita a mí, va Santa Rosa. Cuando regresas, corazón, corazón, querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita a mí, va a la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante, tanto me cuesta. Bien, a continuación vamos a hacer un gatito por seguir. Yo me sueño a ratos, meteando quimeras, ay sé que estoy viejo, cansado de ausencias, tras mi desvarío. Me estallan las penas, el amor sirve para abrir las puertas del destino, un beso puede más que el sol. Abriendo camino, la vida me ronda, no todo es tristeza, si en unos ojos me ha de ver, vela y que sean los tuyos, la vida rueda. Y hay que andar, sembrando capuchos, mi jardín se seca, gozos, agua que suena. Tengo tantos gritos adentro de mi alma, voy cortando estrellas. Mis noches son largas y tensó la luna, mi bomba en su fragua, así no encontramos la razón. Quizás llegó el momento, es un instante y nada más. Y luego el silencio, deja las palabras, el viento las barra. No pienses nunca que me fui, no solo soy camino, voy más allá de esta pasión. Herida de olvido, mi jardín se seca, gozos, agua que suena. Bueno, seguimos con unos balsecitos peruanos. Debemos separarnos y nube gris. Ibas caminando por la tarde gris, esa vez primera que te conocí. Tus ojos se quedaron en los míos y tus labios sonrieron para mí. Pienso tantas cosas que vivimos hoy y que me atormentan en mi evocación. Ahora que debemos separarnos porque la vida nos lo exige así. Oh, mañana tal vez será la última oportunidad de estar contigo. Y por eso quiero hablarte así, porque aunque estés lejos de mí, te irás conmigo. Porque aunque no tengo el derecho de quererte, corazón y aún la muerte le pondrá fin a este amor. Porque aunque no tenga el derecho de quererte, corazón y aún la muerte le pondrá fin a este amor. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino. Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz. Aunque mi amor se muera, me voy sin perturbar tus sueños tan queridos. Me voy con el pesar de no ser comprendido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor, del amor de otro querer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor, del amor de otro querer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vuelve mi desolación Vivo sin luz Bien, como ya les anticipé, les anuncié antes Tengo una gran invitada de honor, orgullo de mamá Agustina Fuentes, les va a hacer tres temitas El primero va a ser nada Seguirá con una samba, podrás Y el último café He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma ¿Qué silencio hay en tu puerta? Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Son los telarañas que teje el chuchal y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy a no sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el chuchal y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Todo es una cruz Todo es una cruz Podrás decir que todo se acabó Que el tiempo pasa y el amor Se va apagando con el tiempo Pero no podrás decir jamás Que no te amaba de verdad Con toda el alma y todo el cuerpo Pero no podrás decir jamás Que no te amaba de verdad Con toda el alma y todo el cuerpo Podrás decir que estabas para amar Que te enredaste en otro amor Buscando luz para tu cielo Pero no podrás decir que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Pero no podrás decir que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Podemos intentar otros caminos Podremos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final Después de tanto caminar Digamos este amor fue cierto Brindemos con la copa del adiós Si al fin y al cabo esta pasión Nos tuvo en vilo el corazón Podrás buscar la luz de un nuevo sol Podrás beber su resplandón Hasta saciar tu sed de cielo Pero no podrás dejar de ser La sombra viva de mi piel Que te reclama en cada sueño Pero no podrás dejar de ser La sombra viva de mi piel Que te reclama en cada sueño Podrás disimular Podrás fingir Podrás llorar Podrás reír Podrás decir que no te quiero Pero lo que no podrás jamás Será negar nuestra verdad Que está marcada sangre y fuego Pero lo que no podrás jamás Será negar nuestra verdad Que está marcada sangre y fuego No podemos intentar Podemos intentar otros caminos Podremos inventar un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final Después de tanto caminar Digamos este amor fue cierto Brindemos con la copa del adiós Si al fin y al cabo esta pasión Nos tuvo en vilo el corazón Y ahora un tango El último café Llega tu recuerdo En torbellino Vuelve en el otoño Atardecer Miro la garúa Y mientras miro Gira la cuchara De café El último café Que tus labios Con frío Pidieron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar Y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor De un rencor Sin por qué Y allí Con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces Comprendí mi soledad Sin para qué Llovía Y te ofrecí El último café Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí Y allí Con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces Comprendí mi soledad Sin para qué Llovía Y te ofrecí El último café Muchas gracias Gracias ma Por invitarme Gracias Fede Por el aguante Y ahora los dejo Bueno Seguimos Vamos a hacer Unos Tres temitas más Y ya nos vamos Seguimos Seguimos con una samba Samba del reencuentro Nos miramos en silencio Ha pasado tanto el tiempo Dada por perdida Tus palabras Cómo has cambiado amor Si hasta tus ojos Brillan más Desde aquel día Que nos dejamos Recordamos Inocentes Nuestro amor De adolescente Y la inmadurez De tus caprichos Hablemos Nada más Aunque el deseo Sea más fuerte Que el olvido No estoy herida Cómo fingir La triste realidad Cómo decir Que no te quiero Si no es cierto En qué pensar Si no es tan solo en ti Cómo olvidarme Si en tu espera Voy muriendo Qué alegría Al encontrarte Y pensar así En mirarte En aquel amor Muerto en las brumas Cómo decirte amor Es mi deseo Poder detener el tiempo Volver a amarte Mi cariño No enfocado Mentira Que te ha olvidado Te dirá Que el fuego Ya es ceniza Me cuesta tanto amor Sentirte cerca Y tan lejano Al mismo tiempo Cómo creerlo Y cómo fingir La triste realidad Cómo decir Que no te quiero Si no es cierto En qué pensar Si no es tan solo en ti Cómo olvidarme Si en tu espera Voy muriendo Bien Seguimos con una canción Jamás impedirás Tú me podrás Negar la luz De tu mirada También podrás Negar ese calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te ame Como ayer Y que al oír tu nombre Sin querer Me duele el corazón Pero jamás impedirás Que aún te ame Como ayer Y que al oír tu nombre Sin querer Me duele el corazón Y aquí en este rincón Yo miraré Atardecer mi vida Sin su amor Sin la fe Te quedaré En mi impulso A luchar y a soñar Si me fallaste Tú ya ¿En quién creer? ¿Para qué comenzar De nuevo a amar? Si siempre tendré miedo A tropezar Con otro como tú Tú me podrás Negar la luz De tu mirada También podrás Negar Muche calor Que ayer me diste Pero jamás impedirás Que aún te ame Como ayer Y que al oír tu nombre Sin querer Me duele el corazón Pero jamás impedirás Que aún te ame Como ayer Y que al oír tu nombre Sin querer Me duele el corazón Y aquí en este rincón Yo miraré Atardecer mi vida Sin tu amor Sin tu amor Sin la fuerza Que a diario Me impulsó A luchar y a soñar Si me fallaste Tuya en quien creer Para qué comenzar De nuevo a amar Si siempre tendré miedo A tropezar con otro como tú Bueno Eso no hay Nos despedimos ¿Algo para decir? Bueno Muchísimas gracias Ya agradecimos A A el municipio, nuevamente los vamos a agradecer la verdad que muy contentos por este espacio que nos dan, así que aprovechándolo y calculo yo que después de esto nos volveremos a ver acá o en algún otro lado perfecto, solo se trata de vivir y hasta la próxima Dicen que viajando se fortalece el corazón puedes andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez y si encuentras una paloma herida que te cuente su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida y tanta herida solo se trata de vivir en mi almanaque hay una fecha vacía y en la del día en que dijiste que tenías que partir por andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez debes andar por nuevos caminos hasta descansar la pena hasta la próxima vez creo que nadie puede dar una respuesta ni decir ni decir que puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir y la de la no I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Gracias por ver el video.